Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la última parte en la que vamos a hablar sobre la lactancia de la entrevista con Melisa Gómez de NutriKids en Instagram que se dedica a la nutrición pediátrica y ya hemos tratado todo prácticamente, entonces esta última cuestión es cuándo tendríamos que dejar de darle leche materna a un bebé y cuándo empezar a introducir elementos sólidos. Lo digo así por separado porque obviamente van a ser cosas que se van a solapar, que no va a ser una con la otra, es decir, quitar la leche y darle alimentos sólidos de un día para otro. Así que estad atentos porque va a dar consejos muy buenos y sobre todo si tenéis hijos, sobrinos o cualquier persona cercana que tenga niños seguro que le va a resultar útil y podéis mandarle el vídeo. Así que ¡vamos allá! Y bueno, para acabar con esto de la lactancia, hablabas antes sobre que antes de los seis meses no se debe dejar la lactancia, pero ¿esta es una fecha escrita en piedra o se puede prolongar más o se debe incluso prolongar más? No, no es para nada escrita en piedra, es como una recomendación general de que a los seis meses la mayoría de los niños ha ido alcanzando ciertos hitos del desarrollo que le van a permitir alimentarse de otras cosas diferentes de la leche materna o de la fórmula. Importantísimo recordar, que eso es otra de las cosas que me preguntan todas las semanas, que hasta los doce meses la leche materna sigue siendo el principal alimento, la principal fuente de nutrientes del niño. Entonces no es que va a empezar a comer y ahora va a empezar a comer tres, cuatro veces al día y ya va a comerte todo. No, 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 es un proceso mucho más lento. Entonces es como que más o menos a los seis meses se ha perdido reflejo de extrusión, se han ido logrando, como que es que esto que empujan, si le intentas dar algo sólido, te lo rechazan con la lengua, es como una barrera, esto precisamente es por supervivencia, es como no estamos diseñados para comer nada diferente, pues te lo voy a rechazar, no tiene todavía sostén del cuellito, entonces no es como que capaz de decirte no, no me ves tanto, todavía no quiero o quiero más, o sea, no puede participar tan activamente en el proceso. Entonces más o menos eso te delimita un momento donde la mayoría de los niños puede estar listo. Pero luego puedes tener lo que yo creo que comentábamos antes de que puedes tener algún caso que dos semanas antes de cumplir los seis meses, todas las señales hayan aparecido, esté ya súper interesado en probar, quiere meter los manitos en los platos de los papás y quiere llevarse algo a la boca y bueno, podrías contemplar, flexibilizar un poco o puedes tener niños de siete meses que aún no han mostrado absolutamente ningún interés en comer, solo con la derecha materna todo el día están súper bien. Más allá de los siete meses, sí que no recomendaríamos mucho como esperar para empezar a ofrecer, o sea, de hecho yo empezaría a ofrecer antes, pero bueno, si ves que no hay interés, en ningún momento puedes presionar ni puedes obligar ni mucho menos. Entonces, claro, lo que tú haces es ofrecer, pero si no quieres, pues bueno, esperas. Pero claro, en torno a los siete u ocho meses, si no ves que todavía haya ningún interés, sí empezaría a buscar qué puede estar pasando y por qué se está demorando tanto en tener esas señales, ¿no? Si de repente hay algo de anemia que puede pasar, es frecuente en esas etapas o hay algo más que puede estar haciendo que esté como un poco apático a esos momentos de comer. Pero en principio, cuando ya tú vayas notando eso, ya puedes esperar. Para los siete meses, por ejemplo, hay muchos peques que aún no están tan interesados y ahí sí que se empiezan a interesar en probar o incluso empiezan a los seis y medio y la familia te cuenta que no ha hecho como mayor progreso o que tiene muchísimas ganas de probarlo todo, sino que como que juega un poco con el alimento o le da un poco igual y ven muchísimo cambio cuando ya tienes siete meses y medio u ocho meses y dices, wow, ahora sí, ahora sí ya come de todo, prueba de todo. Y es porque justo hay peques que van como un ritmo más despacio. Pero sí, no está escrito en piedra, pero más o menos es esa edad. Lo que sí es que cuatro meses sigue siendo bastante pequeño. Entonces, esperar un poco más, que tampoco hay ninguna prisa. Y si la leche materna va a ser el principal alimento hasta los doce meses, porque tanta prisa en que a los cuatro empiecen a comer tantas cosas. Al final, lo que siempre les trato de explicar es que por mucho, si tú vas a empezar con papillas en lugar de con trozos, por mucho que tú pongas en esa papilla, o sea, por mucho que tú pongas, pues le voy a poner patata, le voy a poner pollo, le voy a poner verduras, zanahoria, le voy a poner lo que quieras, el peque de esa papilla que tú ofrezcas al principio solo va a comer una o dos cucharadas. Entonces, a nivel calórico, lo que tú vas a poder cubrir de energía, de nutrientes por esa vía, va a ser mucho menor a que si le das una toma de leche que ya lo sabe hacer, va a tomar muchos mililitros más y va a poder cubrir esas necesidades más fácil. Entonces, se trata de ponérselo fácil un tiempo más antes de poder empezar con las otras estrategias. Vale, entonces, a los 6-7 meses habría que empezar a introducir ya alimentos sólidos poco a poco, que todavía no van a ser su fuente de alimento principal, pero habría que mantener entonces la lactancia materna. ¿Y hasta qué edad más o menos mantendrías la lactancia materna? Porque al final la madre en algún momento tendrá que dejar de estar ahí. Vale, bueno, depende. Hay gente que no, hay gente que logra compatibilizar muy bien las diferentes áreas y mantiene la lactancia muchísimo tiempo. Es como algo que debería decidir cada familia, en verdad. Lo que no debería existir es como esa injerencia de parte del resto de la gente, de decir, oye, ese niño está muy mayor, o me parece que ya no lo alimenta, o cantidad de mitos que hay que no tienen ningún sentido. Organización Mundial de la Salud establece como, por lo menos, llegar hasta los dos años. Es triste cuando vemos los índices de lo que se mantiene en las lactancias, porque muchísima gente, creo que más de la mitad, no sé si no está llegando a los seis meses. También influye todo esto que estamos hablando, el trabajo y todo lo demás, pero muchísima gente no llega ni a los seis meses. Y si llega a los seis meses, muchísima gente se queda en ese tramo entre seis meses y el año. Pero justo debería, siempre debería estar todo favoreciendo que al menos, al menos, se llegara al año, que es lo que establece el cambio americano de pediatría y otras organizaciones. Hoy mes se pide al menos llegar hasta los dos, tratar de ir subiendo cada vez más ese tiempo, hasta por lo menos llegar a los dos, y ya de ahí, de dos en adelante, sí sería como hasta que cada familia quiera. Y luego, para la gente que dice como, ya, pero es que está muy mayor, es que no vas a fomentar la independencia, o mil otras historias que no tienen ningún basamento científico, comentarnos que hay tribus como esquimales y demás, que hasta los ocho años, fácilmente, alimentan con lactancia materna a sus hijos también, aparte de otras cosas. Entonces, es como para que la gente se piense, si un bebé de un año y medio está muy mayor para tomar lactancia materna, como comentarios que suelen hacer, que como sociedad, sin duda, tenemos que cambiar, porque hay mil y un ironías, como que, oye, ese peque está muy mayor para tomar lactancia materna, pero tiene nueve meses y ya les quieren ofrecer chocolates, y ya les quieren ofrecer galletas, y galletas a los cuatro meses, que es una locura, y pues mil cosas así, que deberíamos preguntarnos como, eso no está más loco que ningún otro tipo de consejos que suelen dar. Y bueno, pues eso, básicamente, la edad sí la pone cada familia en cuanto parar, ¿no? De hecho, vi una entrevista a Joaquín Sánchez, el futbolista del Betis, que decía que él hasta los seis años estuvo con leche materna, y que ya jugaba fútbol y tú, y estaba en la playa, se cansaba, y decía, pues voy allí a la sombrilla con mi madre, y le decía, mamá, un buchito. Y llegaba ahí y le daba... Entonces, se puede mantener, y de hecho, cuanto más lo mantenga, puede ser hasta buena señal, ¿no? Sí, de hecho, hay bastantes estudios ahora que lo relacionan, la lactancia en niños mayores, con mayores beneficios, tanto para la madre como para el bebé. Aquí entra en la madre, que seguro lo has visto, el tema de menor posibilidad de padecer cáncer de mama en el futuro. Mientras más tiempo se mantenga la lactancia, es como las relaciones inversas, menos probabilidad de desarrollar cáncer de mama, para la madre directamente. Y para el bebé, estas que estábamos hablando al principio, estos beneficios inmunológicos, estos beneficios de anticuerpos y demás, esto no se llega a perder nunca, es que nunca la leche se vuelve agua, el cuerpo sigue produciendo leche madura el tiempo que vaya a tener el estímulo, que es la succión. Entonces, tú la puedes seguir manteniendo igual y produciendo igual y siendo un complemento igual al resto de la comida. Me gusta mucho una frase de Elizabeth González, que es compañera dietista-nutricionista, que tiene en su cuenta Slow Nutrition, y ella ponía dentro de su cuenta que hay que recordar que hasta los 12 meses la leche materna es el alimento principal y el alimento es el complemento, porque es lo que te decía antes, la gente tiende a pensar como que, ah, ya, ahora es el alimento importante. No, 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 no. Sigue siendo la leche materna. Ya después del año, sí puede ir cambiando las cosas, porque sobre todo además, si el bebé se tiene que ir, por ejemplo, a una guardería o a un centro educativo todavía chiquito, porque el mismo ritmo de vida que llevamos hoy en día, a veces así lo establece, incluso a veces antes del año, pues ya ahí se van a ofrecer otras cosas y capaz no van a tener la facilidad de ofrecer la leche materna tantas veces. Y ahí puede cambiar un poco la estructura. Pero es lo que estábamos hablando, o sea, realmente ahí no hay como un tiempo, lo puede estar hasta la edad que sea, va a seguir siendo nutritivo, va a seguir aportando beneficios, y bueno, si ya no se puede mantener más, porque a nivel de estructura familiar, de compaginar las diferentes tipos de tareas, de trabajo, casa, y están agotados muchas veces, lo que te digo, muchas veces los papás te dicen, es que no doy más, o sea, no puedo más, y necesito, mi pequeña tiene, no sé, dos años y cuatro meses, y en verdad ya siento que ha llegado ese momento, pues bueno, hay muchas maneras de empezar a introducir el destete poco a poco, de manera que sea como más sencillo para la familia, ir poquito a poco, haciéndolo mejor, si es algo que no tiene que hacer con mucha prisa, y pues ya sin problema lo puedes hacer, y puedes encontrar esos nutrientes en otras cosas, ya no vas a tener los beneficios que estábamos contando, pero bueno, ya ve que está como más preparado, y ya tú le diste todos esos meses de base, súper importantes, para luego afrontar lo que pueda llegar. Vale.